Tonya Aranda grita su amor por Melissa Paredes con singular detalle, el popular activador Antonio Aranda, el bailarín con el que fue empallado Melissa Paredes en su camioneta, no quiere perder la abrupta fama que ha ganado a raíz del escándalo con la modelo y volvió a publicar un polémico mensaje en sus redes sociales. Esta vez el coreógrafo de 34 años de edad compartió un video en su cuenta personal de Instagram donde se ve la decoración de su árbol de navidad y un detalle no pasó desapercibido por los hibernautas, es que en una de las bolitas de navidad que colocó en su árbol tiene el nombre de nada más y nada menos que Melissa Paredes. El bailarín quiere seguir siendo la comedia de los medios de comunicación y en vez de guardar silencio sigue dando pie para que hablen de su relación clandestina junto a la modelo Melissa Paredes. Rodrigo Gatocuba fulmina a Melissa Paredes, ya le dije adiós, me libré del mal y ahora estoy soltero. Rodrigo Gatocuba le envía tremenda indirecta a su ex Melissa Paredes tras firmar acuerdo de conciliación por el bien de su hija. Esta vez Rodrigo Gatocuba utilizó sus redes sociales para remeter contra la modelo y gritar también su soltería. Anoche soñé que me escribiste, hasta el sueño me jodiste, tu mai te dio a luz pero todo lo oscureciste, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y quedé soltero, si fuera la vida pues me muero. Escuché un disque y yo lo recupero, ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero. Rodrigo Gatocuba posteó esta canción mientras se cortaba el cabello, mandando así una tremenda indirecta a Melissa Paredes. Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.